Voy a pedir su mano, mal amor es que da de beber Voy a cortar un rama en uve para mojar tu querer mamá Voy a bajar por los chayneres en una llagua de tour Voy a pintar los manantiales con odio de cielo azul Voy a prender tu cariño como con tuyo en el mar Y voy a hacer tu tren ovia con hojas de platanal ¿Quién es el coro todo jugo? Viene a pedir mi mano, viene Por zona y uno palo, pa' que me quieran por siempre Que el sabor sea beiradero, pa' que me quieran Viene a pedir mi mano, viene Por zona y uno palo, pa' que me quieran por siempre Por zona y uno palo, pa' que me quieran por siempre Y cuando tengas tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar arriba el picón del nido que quieras tu mamá Voy a pedir tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacer tu tren ovia con hojas de platanal Y acaríciate en la mañana y a reparte con el sol Y debes tirar los guantos de palimentar el amor Por zona y uno palo, pa' que me quieran por siempre Por zona y uno palo, pa' que me quieran por siempre Que el sabor sea beiradero, pa' que me quieran Oye Por zona y uno palo, pa' que me quieran por siempre Por zona y uno palo, pa' que me quieran por siempre Por zona y uno palo, pa' que me quieran por siempre Por zona y uno palo, pa' que me quieran por siempre Por zona y uno palo, pa' que me quieran por siempre Por zona y uno palo, pa' que me quieran por siempre ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias.